En las primeras horas de este martes 21 de mayo, el candidato a diputado local por la megacoalición Pueblo Unida, Ignacio Mierbañuelos, se reunió en San Martín Caltenco con mujeres trabajadoras de empleos temporales, donde entregó herramientas de trabajo con la finalidad de facilitar su desempeño laboral. Para después realizar una caminata por esta comunidad, acompañado del candidato a la presidencia municipal de Toxtepec, Marcos Pérez Calderón, con quien saludó a vecinos y comerciantes, invitándolos a votar este próximo 7 de julio por la coalición Pueblo Unida. Al finalizar esta actividad, participó en un mitin en el centro de San Martín Caltenco, donde ante más de 400 personas, Ignacio Mierbañuelos mencionó. Quiero decirles que por la mañana, junto con Marcos, estuvimos caminando, caminando varias calles, varios barrios de aquí, de San Martín, y me llevé una grata sorpresa de ver que todos ustedes siguen entusiastas, que todos ustedes siguen creyendo en las personas. Y también les decía a muchos de ustedes que no se vale que cada tres años vengan candidatos, candidatas a pedirles su voto, que no se vale que vengan a prometerles y que no les cumplan. Y ustedes me decían que sí, que ya estaban cansados de puras promesas y de que solamente cuando se acordaban ustedes cuando era una campaña. Y les decía, y se los sostengo aquí en el escenario, que con un servidor las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Permítanme explicárselos. Van a ser diferentes porque en esta campaña van a escuchar compromisos y no promesas. En esta campaña vamos a hacer compromisos y no vamos a hablar lo que no vamos a hacer. Vamos a decir únicamente lo que se va a hacer. Por ello, aquí en San Martín Caltenco, quiero decirles mis dos compromisos. Los dos compromisos que he estudiado durante este recorrido que he hecho ya por el Distrito 19 y esos compromisos son viables, son compromisos que puedo llevar a cabo de llegar a ser diputado con su voto, con su confianza el día 7 de julio. Estos compromisos son básicamente los siguientes. El primer compromiso es con las mujeres. Es con las mujeres y consiste en un apoyo económico a mujeres que tengan a partir de 18 años en adelante. Y se lo fui diciendo a varias de ustedes en sus comercios y en la calle que nos encontramos a muchas de ustedes saliendo de la escuela. Este compromiso es para que puedan empezar un negocio y si ya lo tienen para que lo puedan hacer más grande. Yo sé que muchas madres, muchas de ustedes no solamente le dan de comer al niño o lo cuidan en las tardes como ahorita veo a muchas que traen a sus hijos. Además de eso también tienen que aportar en muchos casos dinero para el hogar, dinero para la comida, para el vestido, para pagar el impuesto, para pagar el agua. Muchas de ustedes están en esa situación y por ello, por ello con un servidor y se los voy a dejar por escrito porque les digo, conmigo las cosas van firmadas. Voy a dejarlo por escrito y lo voy a dejar en las principales plazas públicas de este municipio. Aquí en San Martín voy a dejar este compromiso firmado en la plaza pública en el cual las mujeres tendrán un apoyo económico a partir de los 18 años para su economía familiar. Ese es el primer compromiso que voy a cumplirles siendo diputado y va por lo que se ha escrito. Más recursos al municipio de Tostepec, a la presidencia municipal para que puedan ustedes tener más obras, más servicios públicos y ese compromiso va a ser que cada año tenga más recursos Tostepec por el beneficio de tu municipio Marcos, por el beneficio de tu gente. Y bueno, le comentaba ahorita en el camino aquí a mi amigo Marcos, que yo creo que también ustedes, además de querer escuchar ya compromisos y no solamente promesas, que también ustedes ya quieren ver hechos, ya quieren ver resultados a corto plazo, que se hagan en corto tiempo y no solamente después de la elección, pasando el 7 de julio. Por eso le venía diciendo a Marco, oye Marco, pues vamos a hacer equipo, tenemos que hacer equipo Marcos. Fuimos compañeros en la primaria e hicimos buen equipo, jugábamos fútbol y creo que ganamos varios partidos juntos. Yo le digo que ahora también vamos a ganar este partido haciendo equipo, pero con compromisos y con resultados, no nada más que pagamos. Y por eso le dije a Marcos que vamos a hacer, a tomar acciones inmediatas, acciones que sean hoy, no pasando el 7 de julio. Y esta acción que vamos a llevar a cabo es precisamente en algo que yo estoy seguro que ustedes más carecen, que ustedes más necesitan, que es en materia de salud. Tenemos que equipar nuestras casas de salud, están muy demacradas, están muy aboladas las casas de salud, tenemos que echarle la mano a las casas de salud. Y por eso le dije a Marco que vamos a meterle. Si vamos a hacer equipo Marcos, vamos a hacerlo desde ahorita, para que la gente, que ustedes, las personas, vean en nosotros a personas de resultados, a personas que den resultados y no solamente prometan acciones que no se van a cumplir. Por ello, a partir de las siguientes semanas, vamos a regresar. Vamos a regresar y hago el compromiso aquí públicamente, públicamente aquí en San Martín Caltenco, que vamos a venir aquí a San Martín, a su casa de salud y vamos a equipar su casa de salud. Le vamos a echar la mano. ¿Estamos de acuerdo, Marco? Le vamos a echar la mano a su casa de salud. Mi amigo Marcos Pérez va a poner la mitad. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Y yo? La otra mitad. ¿Va? Sí. ¿Se parece o no, Marco? Le entramos. Esto es todo. Le entramos. Le entramos por San Martín. Le entramos por ustedes. Va por San Martín, amigos. Vamos por ustedes para que vean que en nosotros hay resultados. Muchas gracias y vamos a ganar este 7 de julio con su apoyo. Enhorabuena a todos. Con imágenes en cámara de Karina Martínez, informó para Radioteca Javier Rodríguez Andrade. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!